Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap Que ahora ya ha seguido esta serie es porque no tiene infancia Big Bang ataca, ataca desde el planeta nada más Vegetta Son Goku, rivalidad de Saiyan Ayer gas bastó, y es que en castellano raya Mola más en catalán, prefiero Nouvelle Clinton Al cambio y bello que instantáneo al verlo me flipó Son Goku, Goten, Krillin, Pan, Trang, Yamcha, Taos y Tenzin Han Quan de niño me flipaba en segundo nivel Satán no venció a célula, tampoco Videl Nadie podía con Roll y el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer Una bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado Cedió frente a la espada de Drunks Los Otsaru perdían el juicio Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía a Himbegan dentro de Tapio Las bolas de dragones partidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Raditz murió junto a Goku Belletas se cargó al apago Y lo tuvo a crudo con los guerreros de plata La fuerza aumentaba a no sé cuántos kilis Belleta dejó controlarse por Babi B Corpatito y Krillin se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran Saiyaman Se revela pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball, Rap, Bojang Con mi bola de drag Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real aquí es un año de entrenamiento Los androides surgieron del Dr. Gero A los torneos casi siempre Goku quedaba primero En los cielos se apalanca siempre Yajirovai Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Tau Pai Turles y la fruta del poder Garlick, Juni, se hizo grande En un momento joder alubios mágicas Y a la mulletas mágicas Kaioshin, Vegetto, el resultado de Potara Con la ayuda de Paikwan, fusión de Goku y Vegetta Yanemba no pudo compararse al poder de Golleta Gotanx en tercera, era un vacilón Cuando alguien perdía la vida lo recimitaba Xerov Ulong, Gulmapu, Ardenda, todo en un papel El máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales, Giro, cambio de cuerpo Dodori, Azar, Banres, todos acabaron muertos Guler, Belmi, dragones de cada estrella Bardo quiso lo posible por defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z Es arte, Dragon Ball GT, sea el que sea lo parte